Hay un secreto en mi vida que para mí solo guardo el secreto de quererte, de quererte tanto. Caí como frágil mariposa, temblanda red, prisionero de tu amor. Sentí como pétalo de rosa la suavidad de dulcísima prisión. Rezo muy dentro de tu alma, siempre cautivo he de estar. No se lo digas a nadie, ni me des la libertad. Así quiero estar encarcelado para guardar el secreto de mi amor. No se lo digas a nadie, ni me des la libertad. Así quiero estar encarcelado para guardar el secreto de mi amor. El secreto de mi amor, el secreto de mi amor.